Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hoy es miércoles, estamos comenzando este live que vamos a hablar sobre la técnica de degradé, es una técnica que aunque ya he explicado siempre, durante la semana tengo preguntas de cómo se hace, porque a mí no me sale, entonces vamos a hablar un poco de eso y también voy a hacer degradé con stamping, entonces para que estén súper atentas. Hola Roxy, ¿quién está por ahí? Está Claudia, uy súper puntual, qué bonitas, Estela, Dianis, La Maga, ahí está Jenny, un abrazo, le contaba, es que gracias por tu historia, no, gracias a ustedes, yo les contaba hace unos días, lo que pasa es que como que no salió la etiqueta, porque te etiqueté en esa historia, les contaba que en el 2000, bueno hace seis años, yo también, yo también a ti, hace seis años, bueno hace siete años yo participé con ustedes y Derulo, que estuvimos con Derulo, que estuvimos, yo estuve haciendo uñas, eso fue hace siete años, hace seis años estuve, Jenny de Acid Spring me llamó y me dijo vamos a volver a estar en Sofa, ¿quieres estar? Y yo le dije pues sí, pero no tengo cómo pagarte ni nada, me dijo no, tranquila, te doy un espacio, y ya que ese espacio fue cedido, nosotros con Juan lo que decidimos hacer fue pues ayudarnos a hacer cosas sin cobrar, hicimos la maratón de uñas, es que ya les conté un poco sobre eso aquí en Historias, no entiendo por qué no salió la publicidad, conté que Juan, sí imagínate, que Juan y Jeremy se habían vestido de Capitán América y de Batman, estuve yo haciendo maratón, maratona y haciendo muchas uñas, entonces fue muy divertido, fue como que nos sirvió para darnos a conocer, contábamos todos, sí, que teníamos el canal de YouTube y todo, sí, la pasábamos muy chévere, fue muy bonito, gracias en serio por ese apoyo, gracias por el apoyo en serio, y pues yo conté como que dentro de todas las personas que nos han apoyado, estuviste, estuviste tú y así de Spring, entonces pues fue muy bonito, y hoy me salió el recuerdo de esa foto, y entonces dije bueno, es una prueba que estuve yo de Chapulín Colorado, estuvo Jeremy con el Capitán América, que ahí ya está Jenny como, guau, el Capitán América, y con Juan, entonces no, bueno, ha sido muy chévere, siempre, ustedes saben que a mí me encanta agradecer, siempre no, pues todo lo que he logrado, no ha sido sola, sino pues con el apoyo de personas como Jenny, que en serio me apoyó un montón, con Acid Spring, con la marca, con pues, con todo eso, entonces nada, muchísimas gracias, y bueno, comienzo otra vez a saludar, ya conté mi historia, bueno, cómo van, hoy vamos a ver, degradeé, ok, entonces vamos a hacer pruebas con este aparatejo, que ya saben que lo consiguen en hlacosedora.com, me llegó hace unos días, se acuerdan que probamos, el día que hicimos las momias, probamos una, una, una de las cositas, eh, tan bonita, ser agradecidos de bien nacido, está chévere, está bonito, voy a probar esto, voy a probar las de maquillaje, esto es normal, estas no me acuerdo si las compré, no, no recuerdo, no sé si fue en Miniso o si fue en Dollar City, no me acuerdo, no dice, espumitas normales, no tengo de las otras espumitas que son un poquito, ay, ahí está Pili, también Pili, es otra persona que tengo en mi corazón, tan bonita, muchas gracias, eh, es otra espumita como más abierta, no la tengo, como que quería hacer pruebas, entonces vamos a ver eso, vamos a ver, vamos a ver, eh, y degradé con stamping, porque ese sí no lo hemos visto en clase, aunque esta técnica sí, un besito Pili, un abracito también para, para todos en tu casa, eh, además Pili está haciendo, que está aquí, Pili, Pili's, Ayek, está haciendo maquillaje y así, unas reels súper divertidos y muy, muy increíbles de maquillaje, entonces, pues, muchas gracias y vayan a verla porque es bien, bien chévere, listo, eh, yo voy a girar acá, tengo mis uñas acá en blanco, tengo mis uñas acá en plateado, pero no importa, incluso ahoritica creo que una de mis uñas las voy a aplicar, vamos a hacer varias mezclas y ustedes pueden comenzar su degrade, ya sea una desde el, un color claro, eh, y otra desde el, del color que vayan a usar, tú dijiste que te recordáramos algo que tenías que preguntar el martes, ay, Sandra, yo lo pregunté el martes, justamente ayer lo pregunté, porque hoy es miércoles, ayer me acordaron de eso y ayer lo pregunté, oye, hoy están conectándose amigos míos cercanos, por ahí está Mauricio también, muy chévere, que estoy así como, guau, genial, eh, yo lo pregunté ayer, bueno, lo voy a hacer, no, mentiras, no, ya la hice ayer, ya la pregunta la hice ayer y, y bueno, ya, ya quedó ahí en los martes de, de secretos, son los martes de, de cuando echamos rulo, pues voy a dejar ahí ese, esa pregunta que hice, ya, ya la resolví, ya no hay problema, bueno, entonces, como les decía, esta técnica, eh, pueden usarla con pintura de esmalte tradicional, con esmaltes de stamping y también con acrílicos, con pintura acrílica, también con el semipermanente, lo que pasa es que yo no soy tan hábil haciendo degradé con semipermanente, ahí sí ya, déjenme practico un poquito más o incluso de pronto lo, lo intente ahora porque yo sé que con pincelitos se puede, se puede usar, eh, Sandra no, algo, algo que era para el martes, eh, y como los martes dejamos en secreto, seguramente hoy no te va a contar nadie lo que yo pregunté y tranquila, tampoco es tan, tan fuerte ni importante, ¿listo? Eh, ¿quién es Dust, tu invitado al de mañana? No sé quién es, ah, Salana, resulta que, eh, Dust estuvo en colaboración en la placa de, eh, de Space Oddity, espera, la busco y te lo muestro, es un artista colombiano de aquí de Bogotá, eh, él hace, tiene un, una obra muy chévere, hace pues pintura en, pues cuadros, pero además hace graffiti, pero es que además hace accesorios, ahorita tiene unas camisetas y unas chaquetas, eh, tiene muchas cosas súper interesantes, estoy buscando la placa para mostrarte, eh, no, no la tengo acá la mano, siempre la placa que estoy buscando se me pierde, o sea, no entiendo, las tengo todas acá encimita, me preguntan por una y justo esa, ah mira ya, aquí está, está toda sucia, ¿qué pasó? Vamos a limpiarla, hola, buenas tardes, eh, él hizo la colaboración en esta placa, te la voy a mostrar, entonces hay una pieza, una imagen de esta placa que es un diseño que es original de él, eh, entonces resulta que estamos desde, imagínate, hicimos el lanzamiento de Space ODT o de Need More Space que fue la colección anterior, eso fue agosto y él, habíamos quedado en que él recibía la placa, él recibía la placa, mira, te voy a mostrar, esta es la placa Space ODT, o Odisea en el Espacio, ¿sí? que está inspirada, pues obviamente en todo lo que es astronomía y bueno, aliens también hay como ciencia ficción y esto, eh, resulta que esta imagen que tenemos acá, Dust, este, esta nave que está acá, es una pieza original de él, o sea, es un dibujo original de él, aquí está su firma y aquí está esta textura que es también hace parte, pues, inspirado en este, en esta imagen, resulta que con él habíamos quedado que yo le enviaba la cajita para que le enseñaba en vivo a él hacer stamping, eh, hicimos, comenzamos el en vivo, tuvimos muchos problemas también de conexión, bueno, hasta que por fin lo logramos, él logró abrir su caja porque hizo un unboxing, entonces él comenzó a abrir su caja mostrando que el esmalte, que la placa, que la mini placa, que no sé que, y luego fue como, listo, comenzamos la clase y me dijo, H, pero no tengo esto, entonces fue como, yo no me acuerdo cuántos éramos ese día en clase, como unas 130 personas y todas, pues, muertas de la risa porque obviamente él no, sin esto no podía tener, no podía hacer la clase, que es el estampador, entonces, bueno, quedamos como, que lo aplazábamos y bueno, luego se fue, él se fue de viaje, luego yo estuve ocupada diseñando la placa de Halloween y miles de cosas, estuvimos así cruzados, 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 eh, luego, pues, he intentado hacer, pues, como, he intentado hacer live con invitados y siempre se bloquea, siempre es un problema, entonces esta vez logramos que nos vamos a encontrar, voy a ir a visitarlo a su casa y le voy a enseñar ahí, entonces va a ser muy divertido porque, pues, bueno, vamos a trabajar juntos, eh, sí, ese día y todo lo que es invitados es terrible, eh, entonces no se pueden perder, mañana a las 7 de la noche voy a estar enseñándole a Dust, él se llama Adolfo, pero bueno, a Dust, eh, stamping, entonces va a ser muy divertido porque al final, obviamente, la idea es que él termine con sus uñas estampadas, también va a estar la esposa, entonces, pues, vamos a enseñarle a él y a ella, eh, que más les cuento, aunque quiero contarles que ella le ha hecho cositas, o sea, ella se ha puesto como a experimentar y le ha gustado, entonces es como que le ha estampado las uñas, pero vamos a hacer la clase mañana para ustedes, eh, y mañana a las, a las 4 de la tarde igual vamos a hacer clase, pero normal, como la de, la que hacemos siempre los jueves, que es hacer una, un diseño en vivo, eh, yo creería que me, me gustaría, lo que pasa es que siempre es muy difícil esto porque todas las niñas del H-Team hacen unos diseños que son, wow, espectaculares, y elegir uno es muy complicado porque quiero todos en mis uñas, entonces, ¿ya te llegó tu pedido? Uh, super, entonces, eh, siempre digo, bueno, me gustaría hacer la recreación de uno de los diseños que ya han hecho, pero luego elegir uno es complicadísimo, ¿sí? Entonces, si ustedes me ayudan de pronto viendo las cuentas del H-Team, ¿dónde las encuentran? Van a la, a mi perfil, van a H la Cosedora, o sea, a mi perfil, y aquí en el centro van a encontrar varias bolitas, que esas son las historias destacadas, en la primera creo que es, dice H-Team, y ahí entren a verlos a cada una, entonces entran a cada una, y miren todos los diseños, bueno, las que tengan tiempo, obviamente, y que lo quieran hacer, miren los diseños que han hecho ellas, y si quieren por mensaje directo, o incluso me pueden etiquetar en sus, en su mensaje, o sea, en el post de las niñas, etiquétenme, y si quieren me lo envían, como quieran, entonces que yo me entere que les gustaría que yo recreara uno de esos diseños, ¿sí? De pronto, entonces, ahora más tarde también haga un, una cajita de, de preguntas, para que ustedes me ayuden, sí, es que es muy difícil, como dice Claudia, es muy difícil elegir una, porque todas hacen diseños espectaculares, tampoco quiero que se sienta una y diga, ah, ya che hizo el de ella y el mío no, y no, es que es muy difícil, todos los diseños son espectaculares, pero mañana sí me gustaría hacer una recreación, también, porque, eh, es un ejercicio muy interesante que me gusta que ustedes también lo adopten, eh, recrear ayuda muchísimo técnicamente, muchísimo, porque a veces uno intenta hacer cosas, o sea, copiando, tratar de copiar lo exacto, y de pronto no le sale algo, entonces tiene que corregirlo de alguna manera, entonces, hacer esa, hacer esa actividad, aparte, pues, de, de crear un diseño desde ceros, recrear un diseño y hacerlo igualito, también es algo muy, muy bueno para que ustedes puedan hacer, entonces, por eso quisiera yo hacerlo mañana, y también para que sea, pues, como rápido el ejercicio, entonces, como tarea, igual ahora en las historias, en las historias cuento, entonces, sí, revisar todas las cuentas del H-Team, ver los diseños, cuáles son sus favoritos, y me lo hacen saber, ya sea con, por el comentario, o ya sea directamente, eh, me lo envían un mensaje, y yo voy a poner una cajita ahorita en historias, para que si quieren ahí ponen el arroba de la cuenta que ustedes quieren que yo haga una recreación, ¿les parece? ¿Promesa? ¿Les suena la idea para mañana? Pues, sí, mañana tenemos doble cita, a las 4 de la tarde, haciendo la recreación de una de las cuentas, de uno de los diseños de las cuentas del H-Team, y a las 7 de la noche nos vemos, eh, con DAS, entonces, ese diseño tampoco puede ser, me va a tocar como, de pronto editarlo, o alguna cosa así, porque me toca, tiene que durar, eh, únicamente una hora este live, porque a las 5 tengo que arreglar todo para salir donde, donde DAS, ¿Listo? entonces, muchas gracias, ¿les parece? genial, super, entonces voy a girar esto ya, eh, voy a comenzar con, a mostrarles, voy a poner esto por este lado, muy bien, entonces, esta técnica es buenísima porque ustedes, es, es algo como súper divertido, ya incluso con solamente, solamente una, un degradé, ustedes ya, eh, tienen un, un diseño de nail art y no necesitan ponerle nada más, sin embargo, puede ser una súper buena base para un diseño, ya sea mano alzada, con tatuajes, con stickers, con plantillas, con stamping, con todo lo que ustedes quieran, voy a limpiar esto, esto creo que es sucio, perdón, sí, eh, hace unos días yo les mostraba que, que llegó a hlacosedora.com este producto que es un difuminador, voy a sacarlo de aquí, miren, es un lápiz difuminador, que incluso, les mostré, estos son, se cambian, sí, se cambian, este lo usé el día que, que hicimos degradé con, que hicimos las momias, hola clavijo, eh, yo lo lavé, ese día usé acrílico, o sea base de agua, lo lavé con agua, quedó manchado con el pigmento, pero pues no creo que, ese negro es como que manche, por este lado, y además esto tiene repuestos, yo, yo veía como algunos videos, muy chistoso, veía algunos videos, hay unos que miren, es redondita, completamente, y esta es de punta, entonces, esto es más como para hacer el degradé en las puntas, o sea, solamente como punta, sobre todo parece quincemipermanente, lo usan bastante, y este es como para, en general, en general, que en general, todo, toda la uña, me parece que, claro, mi uña está más larga que la espumita, entonces, si me toca como jugar un poquito a esto, este era un abrazo también, eh, mira que, esta, la técnica de degradé, es como, o sea, la, de, como textura en las uñas, es como un básico, es realmente una técnica muy, muy, muy sencilla, requiere como, obviamente, un tiempo y una práctica, pero es mucho más sencilla que el stamping, vamos a hacerlo hoy, listo, entonces, que necesitamos para esto, si o si necesitamos el My Sweet Pillow, o necesitamos protector de cutícula, este es mi protector de cutícula, está rosadito, porque ya, eh, tiene bastante, creo que incluso años, entonces, bueno, pero, eh, pueden ustedes usar el que tengan, este es un producto que es a base de látex, entonces, si tienes hipersensibilidad látex, pues, te recomendaría, obviamente, no usarlo, eh, pero es un producto natural, entonces, está, ok, eh, sí, es importante todo el tiempo estarle seca, limpiando esta, la boquilla, yo les he mostrado ya, incluso, varias veces que he estado, eh, limpiando acá, aquí en los live, eh, he limpiado este, este aparatico varias veces, entonces, como lo hacen, eh, miren acá, como con unas pinzas o algo, simplemente cortan, acá, y listo, ahí, pues, botan ese grumito que se hace, no es, no es grave, pero eso ayuda a que no se seque, a que no se esté secando todo el tiempo, entonces, le quitan ese grumo, y listo, ya ahí tienen de nuevo, como, todo perfecto, claro, esto puede ser una base, como te decía, para un degrade, para un stamping, entonces, si quieres hacer, ver algo mucho más elaborado, puedes hacer primero un degrade, y luego estampar encima, entonces, ya tiene mucho más armonía y riqueza tu diseño, entonces, ya tengo limpio mi brocha, vuelvo acá, gracias, Esther, tan bonita, este lo ponemos alrededor de la uña, porque, siempre, pues, nos untamos un montón, como que, este, esta técnica, sí hace que uno se ensucie mucho, entonces, limpiamos, alrededor, pero bueno, antes de las uñas, antes de hacerlo en las uñas, lo voy a hacer en tips, ya saben que en hlacosadera.com consiguen estos, que son como mostrarios, viene una bolsita así, súper genial, y aquí ustedes pueden hacer sus prácticas de texturas, de stamping, de lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, resulta que, yo generalmente, ¿dónde están las espumas que tenía yo en mi mano? Ah, está bien, generalmente consigo estas espumas, mira, dice, esponja triángulo para maquillaje, ah, creo que sí lo conseguí en cromántica, no sé, pero bueno, son este tipo de espumitas que son para maquillaje, incluso aquí lo vuelven a decir, como esponjas triángulo para maquillaje, son estos así, yo esto no lo lavo, yo les había contado en unos live anteriores, que esto no lo lavo, realmente, esto es tan económico, que lavarlo me hace perder más producto de, de, de removedor, o de, o de agua, o lo que sea, entonces yo, la verdad, lo que voy haciendo es ir recortando pedacitos, ¿sí? Sino que ya bota los, o sea, ya usé los pedacitos, tenía por ahí encima, pero ya no. Eh, yo voy recortando, voy recortando, voy recortando, y la voy usando toda de a poquitos, ¿sí? Pero resulta que ahora, pues, tenemos este producto, que es la espuma, la espuma es diferente, ahí sí les digo, esta espuma es súper blandita, esta es mucho más durita, sí, Cristina, estoy bien, gracias. Si en Dollar City las venden, en Miniso venden, se llaman quesitos, bueno, esto es súper económico, en Dollar City es muy, muy barato, yo lo, lo consigo, pero sí los voy a ir cortando, sin embargo, este, sí es, sí se puede ir lavando, y tiene repuestos, y pues obviamente es mucho, es súper práctico, como el, el tema, el tema de esto, eh, y esto sí se puede lavar, por ejemplo, yo lavé estos, en, que son con, con agua, ¿sí? Entonces ahí ya, usted lo lavé, y lo puedo volver a usar, y si lo uso con acrílico siempre, pues genial, creo que voy a dejar este únicamente para usar con acrílicos, y este voy a intentar, como otros materiales, intentaré entonces, usar esto con esmaltes, y limpiarlo, pues lo que voy a hacer, que fue lo que hice con este, dejarlo en un tarrito, que hice, en un tarrito así, lo eché, le eché agua, y lo mantuve así, eso por lo que le usé con acrílico, pero ahora, ¿qué voy a usar esto con esmalte? Lo que voy a hacer es meterlo ahí, con, con remodador de esmalte, hasta que quede completamente limpio, ¿sí? Entonces, pero, yo nunca lo he probado a hacer con esto, la verdad, esto es tan económico, que perdería más el tiempo limpiando, y, y ya, en cambio de esto, pues obviamente sí, sí vale la pena, porque la idea es que me sirva como herramienta, y aunque tiene repuestos, la idea es que me sirva mucho. Ay, Salana, lo olvidé, olvidé el T, bueno, no, no, bueno, no, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es un degradé, o un hombré? También se le dice hombré, uy, me dañé aquí las uñas, un degradé es un, hacer un difuminado de un tono a otro, o de, pueden ser varios tonos, pero digo, como esa mezcla que hay de un color al otro, es lo importante, entonces, no, yo puedo hacer difuminados de cualquier color al otro, entonces, digamos, puedo hacer difuminados de este estilo, donde la idea es mezclar aquí en la mitad, que los dos colores se sientan, se unan, y se sienta como una transición suave de un color al otro, eso es un degradé, eso significa degradé, ¿qué pasa acá? Que eso podemos hacer de cualquier color un degradé, o sea, podemos pasar de aquí a acá, por ejemplo, algo como unos colores muy de patilla, no sé, de aquí a acá, todo, ¿qué pasa? Que el color que hay acá se va a mezclar en ambos, entonces, para que tengan en cuenta, ahí sí hablamos un poco de teoría del color, ¿sí? Si usamos, por ejemplo, tonos de este estilo, ¿sí? Digamos, vamos a usar un degradé de amarillo a violeta, pues resulta que el violeta y el amarillo son colores opuestos en el círculo cromático, ¿sí? Cuando son colores opuestos en el círculo cromático, lo que ocurre es que son colores que cuando al mezclarse se oxidan, ese es el término que se usa para mostrar que el color como que tiene una reacción que va hacia un color hacia el café, entonces les voy a mostrar aquí un ejemplo y ahí es cuando ustedes tienen que ver qué tipo de colores van a poder mezclar, entonces colores que sean opuestos, por ejemplo, el azul y el naranja, el rojo y el verde, o el amarillo y el violeta, al momento de mezclar, vamos a mezclar aquí, me va a salir un color que puede ser que no sea tan agradable, ¿sí? Puede ser que sí es el que quiero, puede ser que no, ¿listo? Entonces, eso ya depende, pues obviamente, de la combinación. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí yo estoy haciendo esta combinación, ¿sí? Pero vengo de esto y vengo de esto, entonces no va a ser una, no siempre va a salir una combinación tan agradable, ¿sí la ven? ¿Cuándo vuelvo a sacar el otro año? El otro año seguramente, eso espero. Sí, ya como todo esto se estabiliza un poco. ¿Ven? No es un tono como tan, no es feo, no es un color feo, todos los colores son lindos, solo que puede ser que la mezcla no sea tan agradable. Lo mismo ocurre con el naranja y el rojo, ¿sí? Que me sale, me comienza a ser un color como medio cafezoso, medio raro, entonces en el momento de la mezcla tal vez no me funcione tanto. ¿Qué colores funcionan muy bien? Colores, por ejemplo, tonos que son cercanos, por ejemplo. Puedo mezclar este tipo de colores, ¿sí? Entonces, o estos dos, o estos dos. Mira, esta mezcla es súper bonita. Ya, si quiero como irme mucho más al extremo, tenemos estos dos tonos que son completamente distintos. Distintos, perdón. Si quiero hacer mezclas, tal vez no iría estos dos tonos de azul, pero me iría tal vez con un tono más claro, o mucho más claro, ¿sí? ¿Qué otro podríamos hacer? No sé, se me ocurre estos dos, ¿sí? Ya ahí comienzan ustedes a revisar, ajá. Ah, chévere. Voy a intentarlo y combinarlo con stamping. Sí, comienza a ver. Es muy interesante que tengan su círculo cromático y comiencen a jugar con eso. Quienes estuvieron clase con nosotros de círculo cromático saben que podemos hacer muchas combinaciones interesantes. A mí me encanta, por ejemplo, una combinación así, ¿sí? Estos tres tonos me parecen súper lindos, ¿sí? Digamos, si cambio este, puedo variarlo por el amarillo. Hacer combinaciones ya mucho más, como, coloridas. Ya, incluso puedo hacer combinaciones mucho más amplias. Cristina, ya te respondí que el próximo año, muy seguramente. Ay, se me estaba regando las nubes aquí. No. Ay, manché el papelito. Qué rabia. Bueno. Está claro esa parte, como que es importante las combinaciones. Pues, combinaciones, pues, tradicionales. Que vamos de blanco a negro. Funciona muy bien. Si en el medio quiero meter, no sé, otro tono. Funciona muy bien. Bueno. Y así sucesivamente, como que ustedes pueden jugar con la mezcla que quieran. Teniendo en cuenta que hay tonos que puede ser que no se, no se funcionen y no mezclen tan bien. Bien. Listo. Creo que a mí me han pasado en varios, varios live que he hecho de agradez. Que yo les he dicho, no, estos dos tonos no, no, el color que, el resultado de ellos no es tan agradable. Pero, bueno, eso ya toma un poco como de experiencia, de probar, de miles de cosas. Listo. No, esa clase fue, no fue grabada. Fue, fue una clase especial que se hizo. Entonces, no, no sé, no se dejó grabada. Entonces, vamos a probar esta herramienta. Vamos a probar también el, el qué, el, la, se me olvidó, la espumita normal. Eh, listo. Entonces, ¿qué les digo? Yo ahorita que estoy haciendo, que tenemos varios tonos de esmaltes de stamping. A mí me encanta hacer de agradezco en esmaltes de stamping. Porque no necesitas como demasiados golpes. O sea, aplicar demasiados, eh, demasiadas veces. ¿Sí? Entonces, no sé. Creo que esto no combina tanto. Déjenme buscar un color que de pronto combine con esto. Bueno, tengo este que tengo acá. Hola, Bibi. ¿Cómo van? Bueno, recuerden que seguimos con la promoción de Freak Show. Tenemos un combo muy especial para ustedes de Freak Show. Especial Halloween. Y ya va a ser Halloween. Así que aprovechen para que no se queden como con el combo, sin el combo. Yo les contaba que obviamente no es que vaya a desaparecer. No va a desaparecer el combo. La placa y las esmaltes van a quedar para siempre. El combo vamos a sacarlo de vez en cuando. No siempre va a estar disponible. Pero si va a estar, por ejemplo, si lo quisieran comprar. No sé, creería que en enero lo pueden comprar y así. Pero pues obviamente este es el mes donde más se usa. Entonces aprovechen para comprarlo. Saben que por compras de cualquier producto en H la Cosedora. Tienen descuentos usando los códigos de descuento de las niñas del H Team. Que aquí los van a dejar seguramente. Y listo. Entonces hay dos opciones. Como les decía. O incluso tres. Ahora aplica. Ahora hagamos un tercero. Que dice. Aquí sí. Hay tres opciones. Una opción es partir de un color blanco. Así como tengo yo. ¿Sí? Blanco. Otra opción es, por ejemplo, si voy a combinar este con este. Aplicar el color más claro. ¿Sí? Y si los dos son iguales como en la misma tonalidad. No importa. Es elegir cualquiera de los dos. Y el otro es mitad y mitad. Entonces digamos. Si yo voy a usar. Hacer mitad aquí azul. Y aquí violeta. Entonces pinto mitad y mitad. Voy a mostrarles la diferencia de hacerlo con esmaltes. Mira. En Maslow es este. Pero resulta que. Es muy. No mentiras. Es un poquito más oscuro. Yo iba a decir que es muy parecido. Pero no. No lo es. No. Tampoco. Es diferente. Es súper lindo. No. No te has perdido la clase. Estoy todavía en la teoría. Estoy aquí todavía explicando cosas. Listo. Entonces como les decía. Podemos comenzar de un color blanco. Aquí pues tenemos un color claro. No voy a pintar de blanco. Podemos comenzar con la tonalidad. Las tonalidades. La tonalidad más clara. O el color más claro de los dos. Sí. O puedo comenzar sin nada. Si quieren. Con esmaltes de stamping. Pueden comenzar sin ninguna base en sus uñas. Listo. Ahora. Puedo comenzar. Puedo hacerlo también. Mitad y mitad. Entonces digamos esto va a comenzar hasta acá. Voy a comenzar. Voy a finalizar acá. Y el otro va a comenzar. Por ahí. Bueno. Es raro pintar hacia un lado. Pero ahí vamos. Cristina. Pues lo he contado varias veces en otros live. No. No. En este momento. No lo voy a contar. Pero más o menos lo que te podría decir. Es que son cuentas que trabajan su. Que son. Que trabajan Instagram. O sea. Que manejan su cuenta. Tienen buenos seguidores. Pero no solamente números. Porque no importa solo los números. Sino que además. Hacen contenido. De excelente calidad. Y tienen un diálogo. Son constantes. Eso es muy muy importante. Que sean constantes. Haciendo contenido. Y aparte. Que tienen un diálogo muy cercano. Con las personas de su comunidad. Entonces ya ven. Hay tres opciones. Tener esto así. Tener esto de un color. Y tener esto así. Vamos a investigar. Cuál de los tres nos va mejor. Aquí estoy usando esmaltes normales. Esmaltes tradicionales. O convencionales. Como les quieran decir. ¿Sí? Ya van a ver la diferencia. Para usarlo con un esmalte. Con esmalte de stamping. Es increíble. A mí me encanta usar esmaltes de stamping. Entonces. Aquí está mi espumita. Esta está nueva. Entonces bueno. Así aguanto la respiración. Hola Leja. Es esmalte de másglos de brocha viejita. Ellos tienen ahora. Sí. Seguro. Yo tengo muchos esmaltes de másglos viejitos. Listo. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que hago. Yo aquí tengo mi espuma seca. No voy a. Sí. Lo voy a guardar. No tengo nada sobre. Eso no lo humedezco. Nada. Simplemente. Voy a aplicar una cantidad. De esmalte. Sobre esta espumita. Sí. Lo mismo puedo hacerlo acá. Pero yo hoy voy a hacer. Voy a hacerles varias pruebas. Entonces. Bueno. Esta sería mi primera. Aquí pongo una buena cantidad. Como es la primera vez. Obviamente me traga un montón de esmalte. Ahí. La primera vez que. O sea. Como la espumita está nueva. Entonces tengo acá. Y lo que. El ejercicio que tengo que hacer acá. Van a verlo. Sí. Entonces. No es solamente. No es poner solamente y levantar y ya. No. Realmente yo tengo es que a toquecitos. Comenzar a. Ah. Miren. Levantar. Poner. Levantar. Y luego comienzo sutilmente a subir. Bajar. Subir. Bajar. Subir. Bajar. ¿Sí? Comienzo a subir. Bajar. Y así sucesivamente. ¿Sí? Comienzo el degrade. Entonces este sería. Mi primer mezcla. ¿Ok? Dejémoslo secar un momento. Y vamos con el siguiente. Vuelvo y aplico. Elegí un esmalte. Ay no. Elegí un esmalte que está. Que se me acaba. Bueno. Entonces aplico la capa. La idea también es que el esmalte. La brochita. Esta. La espumita. Tenga más o menos el tamaño de sus uñas. ¿Sí? Este es un poquito. Miren. Es un poquito más corto que la uña que estoy trabajando. Entonces. Va a ser un poquito complicado. Sobre todo que se vea bien en el final. O en las puntas. Miren. Toco. Subo, bajo. Subo, bajo. Subo, bajo. Comienzo a subir y bajar. Subir y bajar. Eso hace. Que. Los dos colores comiencen así a hacer esto. A mezclarse. A combinarse. ¿Listo? Entonces. Ahí. La segunda parte. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Que. Dos cosas. Acá el azul ya me quedó muy parejo. ¿Está buenísimo? No. No hay que humedecer nada. No. No es necesario. No es necesario humedecer para nada. Entonces. Tengo acá. Este color ya está mucho más intenso. Este pues están muy claritos los dos. ¿Sí ven? Aquí como no estoy usando ninguna base. Están muy claritos los dos. Sin embargo. Tienen que tener en cuenta que obviamente. Como tengo base azul. El color me va a variar. ¿Sí? Aquí miren el tono. Y aquí varía un poco. Entonces. Eso lo tienen que tener en cuenta. En el momento de elegir de los dos. Por eso. También les di. Esta otra opción. Que es. Tener las dos. ¿Qué pasa aquí? Los más difíciles. Por ejemplo. Sobre todo en este. Que las. El tono es mucho más oscuro. Que se note la difuminación. O el mix acá. Va a ser un poquito más complicado. Pero. Hagámosle. Entonces. Mezclamos. Pues mezclamos. No. Aquí realmente. Lo que hacemos es. Aplicar. Una cantidad de esmalte. Ya voy a responderles. ¿Vale? Dame un segundo. Entonces. Aplico una cantidad. ¿Sí? Y comenzamos a difuminar. ¿Sí? Bueno. Aquí va a ser más complicado. Por lo que les decía. Y aquí me está pasando. Que el esmalte. No estaba del todo seco. Entonces. En la espuma. Como si está. Húmeda. Está levantando la base. Listo. Pero. Ahí está. Dejémoslo secar. Y sigamos. A ver. Eh. ¿Por qué se levanta? O no se pega. Al hacer los toquecitos. ¿Por qué se levanta? O no se pega. Al hacer los toquecitos. Jimena. Esto que me acaba de pasar. Es lo que preguntas. ¿Por qué no se pega? O sea. Aquí no se pegó. O no es que no se ha pegado. Lo que pasa es que levantó. Como el esmalte acá está. Está seco. Allá está seco. Y aquí está húmedo. Entonces. Pues. Obviamente. Se lo. Lo absorbió. Vamos a hacerlo. En este momento. Que no está tan seco. Vamos a hacer. A probarlo. Vamos a hacer. Se giró. Bueno. Vámonos. Sí. Miren. Se lo lleva. Se lo lleva. Hola. José. Ay. Estoy emocionada. Y me visitan mis amigos. José. ¿Cómo vas? Hoy estoy enseñando. A hacer difuminados. O de agradez. Ajá. Entonces. Aquí vuelvo. Y lo intento. Vuelvo. Y lo intento. Y miren. Que ahí está. Ya haciendo la difuminación. Sin embargo. Ya. Como en la base. Se me levantó. Comienza. A no verse lindo. Entonces. No. Me funciona. Y no me gusta. No. No es necesario. No. Todavía tengo esmalte acá. No es necesario. Cortar. Porque. Lo puedo aprovechar. Entonces. Acá. Aquí. Miren. Ahí ya está quedando. Sí. Por eso quiero probar esto. Y probar la otra. La espumita especial. Listo. Tengo acá. Mira. No. Habla con Jimmy. Pero. Cuénteme. Aquí está. Mira. Entonces. Miren. Llegamos al mismo punto. Más o menos. Pero. Espera. Espera. Técnicamente. Espera un segundito. Por favor. Los tres se ven mucho mejor. Los tres. ¿Cuál de los tres se ve mucho mejor? Perdón. Hola, Pao. Entonces. Aquí. Por ejemplo. Esperemos que se seque. A ver si lo puedo arreglar. Este. Son los tonos. Con base blanca. Y este es el tono. Comenzando desde la base azul. A ver. Sí. A mí también me pasa eso de las motitas. Entonces. Es que tienes que trabajar mucho más rápido. Sí. Para que no se te vaya rompiendo. Porque claro. El esmalte. Hace que las. La espuma. Como que se vaya. A levantar. Se vaya levantando. Entonces. Sí. Es posible que te pase eso. A mí también me pasa. Yo por eso ando con. Mi pinzita. Para sacar. Vuelvo a pasar otra. Listo. ¿Cuántas vamos acá? No sé. Y miren. Con el riesgo que obviamente se levanta. Comienza a levantarse un poquito. Ahora vamos a hacer una con el degrade. Con. Con esmalte stamping. Y van a ver la diferencia. Yo no necesito pasar tanto. Listo. Con base blanca. Sí. Cuando comienza a pegarse. En ese punto chicludito. Tanto aquí. Como acá. Comienza a pegarse. La espumita. Entonces. Bueno. Ahí ya tenemos esto. Incluso aquí ya comenzó a pasarse. Un poquito. De espumita. Esa es una. De las técnicas. Listo. Esto lo hicimos. Con esmaltes tradicionales. Vamos a hacerlo. Con esmaltes. Hagámoslo con estos dos tonos. El nuevo tono. De. De Freaks. Este se llama Blood. Y este. Ay. Uranus. No me acuerdo. Siempre los confundo. Ay. Perdón. Este. Solamente les voy a mostrar. Con base blanca. Porque ya saben los otros como funcionan. Exactamente igual. Aquí pues ya voy a cortar. Porque es otro color. Me dicen las tijeras. Ay. Las tenía lejos. Las tenía metidas en la nariz. Hola Lizy. Listo. Cortamos. Listo. Si alguien. Pues. Quiere. No desperdiciar absolutamente nada. Puede usar esta partecita de atrás. Deja. Espera a que se seque. Y la puede usar. Pero bueno. Yo voy a usar esta parte que tengo yo acá. Entonces. Como ven. Voy a usar solamente. Sin base. O sea. La base. Clarita de la uña. Bien. Acá aplico una cantidad. Casi es la misma cantidad. Que puse en los otros. Hola. Bueno. Tengo por acá. La otra. Listo. Tengo acá. Y ya van a ver. Comienzo. Aplico. Y comienzo a subir. Bajar. No se pause. Vieron lo rápido que llegué a la mezcla. Llegué súper rápido. Y ya. Tengo mi uña. No necesito. Hacer nada más. Mientras que aquí. Pasamos unas. Tres. Cuatro veces. Incluso. Todavía se ve algo. Transparente. A este lado. Aquí. Con una. Una pasada. Miren ya. Como cubrió. Mi uña. Si ven la diferencia. Por eso. Es que a mí me parece. Que los esmaltes de stamping. Para hacer. Degrades. Funcionan muchísimo mejor. Eso no quiere decir. Que no puedan hacer esmaltes. Con esmaltes tradicionales. Claro que sí. Pues la idea es que ustedes puedan. Eh. Hacer mezcla. De todo. Pero es que. Esto queda. Muchísimo. Muchísimo. Listo. Sí. Tengo espumita blanca. Bueno. Entonces vamos a hacer. Ahora sí. Pruebas con la. Con la herramienta. Vamos a ver. Voy a usar este. Este de acá. Sí. El acabado. Es mucho mejor. Por. Como lo hago rápido. Entonces no me voy a preocupar. Tanto por. Por el. Por las. Las pepitas. Aquí me quedaron. Algunas pepitas. De hecho. Voy a quitar. Esto. Todo. No. No. Prágen. Lo tengo. Lo tengo. Cuando el esmalte. Ya se ha secado. Ya. Listo. Ya lo tengo. Vamos a probar esto Eso mismo ocurre con el pigmento Con el acrílico Les voy a mostrar También es mucho más rápido Hacer un degradé Con pinturas acrílicas Entonces dejemos aquí al lado Ahora hagamos esto con pinturas acrílicas No, para nada No se levantan rápido Ajá Funciona igual Vamos a verlo También es mucho más cubriente Obviamente pues depende Del que tengan Del pigmento Que tengan De la pintura acrílica Vamos con el azul Listo Y vámonos con esto Porque cuando hago degradé con esmalte Para stamping Aplico gel Que ustedes tienen Se recoge el esmalte La mayoría de esmaltes en gel Tiende a recogerse Pero puede ser un poco Por la aplicación Entonces bueno Ahí ya hice el degradé Le voy a pasar a mis uñas Bueno Fíjense que acá No sé si es el nivel De pigmento Bueno Vamos a ver O que no tengo Claro No Hay una cosa Hay una falla Que estoy haciendo El acrílico Si o si Necesita que Tener algo de adherencia Acá En la uña Y yo en este punto Lo estoy haciendo Sobre la uña Sin preparar Obviamente No me va No me va a agarrar Entonces si o si Necesito Aplicar Una base Si hay una esponjita Que es mucho Más abierta Que es como Espuma de colchón No sé Aquí estoy usando Blanco de stamping No la verdad Mi favorito Es el gel Y es un poco La aplicación No No genera Pues no sé A mí no se me recoge Pero Si se me había recogido En algún momento Y pues Comencé A curar O a limpiar A pintar También El borde libre Y no sé Pues Bien Bueno Es que si Ya ahí depende De los gustos Porque la espuma De colchón Deja Más abierto El punto Entonces Deja una textura Acá A mí la verdad Me gusta Que sea un difuminado Parejo Y no se sienta El cambio Así funciona También con semi Ok Así lo hace Yo no La verdad Con semi Lo he hecho Completamente diferente Nunca lo he hecho Con espuma Ahí sí me tocaba Esperar Que se seque Y entonces Voy a aprovechar Y sacar Permanente Ay Ay Eso Eso Es Esté Guller Vamos a hacerlo Voy a aplicar este semi que tengo De gelase Que no se note que lo tengo hace muchos años Ah pero aquí si me toca como Pasarle una limita Vamos a prepararlo Con esta lima que es de spongy Mirar una spongy 100, 180 Esta es la que yo tengo de mía si creen La limo por encima y le quito el brillo Bueno Le quito el brillo Voy a preparar la lámpara Antes que nada Aquí Acá lo tengo Listo Voy a aplicar esto Creo que no agité mi blanco Bueno ya me tocó así Entonces sellar el borde libre Es esto Puede ser así Bueno ahí me está quedando un raro Así O así pasar una línea súper delgada Eso lo pueden hacer Tanto con semi permanente Como Como en tradicional Voy a hacer pruebas Voy a ponerlo ahí a curar Voy a hacer pruebas Porque no sé exactamente Nunca lo he hecho Entonces pues Bueno si lo he hecho En algún momento Pero no ha sido como Mucha experiencia en eso Entonces Quiero volver a experimentar Voy a dejarlo acá Por acá Secando O curando Y voy a volver a poner Pintura acrílica Acá Acá No Desde ya Este era un caos Comenzó siendo un caos Entonces Por lo que ayer hice clase Ay que bobo soy Acaba de tocar el Ay Miren Por error lo toqué Y me lo tiré Ay Voy a quedar ahí rarísimo Esperen que Lo estoy pintando de nuevo Ay no Pero voy a quedar ahí Con un gurú Muy inmundo Bueno Ya que Bueno Sequemos esto Ya con este Pues este es mal Esto ya se secó A veces De pronto Ponerlo en una capa Y tal vez Lo voy a hacer Porque aquí Estoy tocando Y quedó súper brillante Entonces voy a aplicar Una capa De matificador Si El degradé Es increíble Lo puedes hacer Como quieras En la dirección Que tú quieras Cuantos colores Quieras Y te quepan En la uña También Entonces Está genial No sé Esto se llenó De motitas Horribles Pero bueno Estoy aplicando Una capa De brillo Si los acrílicos Están muy aguados ¿Qué se puede hacer? Dianis De universo ¿Estás por ahí? Oh sí Esa pregunta Es para ti ¿Cómo es circular? Ah es que ya lo Ya lo he hecho Circulares Ahora te muestro Entonces Recogemos Esperen que no se ha secado Ay no Estoy de un acelere Calma H Calma La 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 Bueno circular Es exactamente igual O sea no pones Así horizontal Mire Esto es vertical Esto es diagonal O sea si la quiero Es diagonal Minuto Si la quiero Horizontal Lo pongo así Si lo quiero Vertical Pues la pongo Así Mire Así Si lo quiero En diagonal Pues lo pongo Así Así Si lo quiero Circular ¿Qué hago? Pongo el rosado En el centro O el azul El color que quieras Comenzar Entonces lo pones Y luego pones Aquí alrededor Y listo Mira ahí está Respondiendo Diana De Duniverse Mezclarlos De pronto Muy bien Porque puede ser Que el pigmento Esté en el fondo El matificador Que hay marca Es Es Arubel Que lo hice Lo tenía en la mano Y lo perdí Este Tengo este Que es como La presentación Antigua Pero ya me llegó Uno que es Bueno es parecido A este Pero dice acá Matificador Si Entonces Pero es el De Arubel Que me gusta mucho Ese es uno Que me gustaría Tener en mi línea El matificador Listo Comencemos Lo voy a apoyar Acá Creo que me va mejor Apoyarlo Miren Ahora si se ven Los colores Si ven Era El problema No era la espumita El problema Era Bueno Acá la ventaja Es que puedo Con la espuma Irme solo Un ladito Y maquillar Lo que necesito Y me voy Acá arriba Y maquillo La parte De arriba Está bueno Esta cosita Es súper Suavecita Además Entonces Como que se siente Trabajar Muy deli Sin embargo Me toca Aplicarle Otra capa Ah si Claro Es traslucido Es Pues Si Es traslucido Mira Digamos Que lo quiera Aplicar Aplicémoslo Sobre Este Ah bueno Y el brillo O el matificador Hace que se Unifique El degradé Se ve mucho Más bonito Ahí se ve brillante Porque pues Está secando Ya vamos a ver La diferencia Pero mira Es traslúcido No Pues no me dio No me varía El color Y yo puedo Matificar Cualquier cosa Listo En este punto Voy Voy a echar Un poquito Más de rosa O de fucsia Acá Y vamos a hacer La mezcla Ah miren Que se me está Recogiendo Está levantando Algo hice mal Tal vez Si es Muy importante Con el acrílico Dejarlo secar Del todo Porque miren Que se levanta La verdad O sea He usado Mucho O sea Vogue Tiene Masglot Tiene Maxibel Tiene Belier Tiene Pero Yo te confieso Que este es Mi favorito La verdad O sea Lo llevo usando Unos Dos años Seguidos Y no Compro Otro Siempre Busco Comprar Este O por ejemplo En la última Ayer me regalaron Un poco de cosas De Arobel Y me enviaron Un matificador Porque Es mi favorito Si Dejarlo secar Y ahí está Pero sigo La verdad Les confieso Sigue ganando El degradé Con esmaltes De stamping Es como Mucho más rápido Está claro Ese punto Está entendido El básico Del degradé Si Como lo vimos Pues podemos hacer Esto lo Lo voy a Poner en agua Ahora Más tardecito Tengo en serio Mucho miedo De usarlo acá Pero lo que voy a hacer Es usarlo Con el esmalte En gel Bueno Esto tiene Capa de inhibición Yo creería Que le voy a quitar La capa de inhibición Entonces Ahí uso Para eso Es que se usa Este Para quitar La capa de inhibición El cleanser Entonces Por aquí tengo Mi toallita Mi Toallita de semi Limpio Quito la Capa de inhibición Listo La capa de inhibición Es como Esto es en Semipermanente Deja Es una tecnología Antigua Ya casi No todos Los esmaltes Dejan Semipermanente Tal vez Solo la base Y es que Deja Deja como Una capa Chicludita O pegajosa Donde Lo que quiere Es que el esmalte El siguiente esmalte Se adhiera mejor Entonces la mayoría De bases Que tiene La mayoría De bases Que Tienen Se me olvidó La capa de inhibición Es para eso Para que el color Lo reciba Y lo adhiera Mucho mejor Acá pues Vamos a hacer textura No necesito La capa de inhibición Lo que voy a hacer Es El Degrade Entonces voy a hacer Un degradé Circular A ver si Lo logro con esto Para esto Voy a usar Mi H-Ring Que me dijeron Como Oye H Úsalo Si Chicludito Entonces acá Voy a usar Esto Voy a usar Esta parte Del De la Espumita Vamos a Recogerlo Y comienzo Por acá Ok Que pasa Que los colores Son muy Translúcidos Y no se nota Casi Tal vez No Bueno No soy fan La verdad Voy a limpiar Y voy a hacer Otro ejercicio Que fue el que Yo Con el que yo Pues como que Alguna vez me enseñaron Si voy a dejar Guardado Ya voy a explicar Cómo guardar Limpiar los pinceles Entonces lo que hago Es que aplico El esmalte Lo dejo O sea Esto es esmalte En gel ¿No? Esmalte Semi-permanente Dejo aquí La capita Creo que está Demasiado Gruesa Aplico La otra Capa Y en este punto Voy a usar Un pincel Largo Pueden usar Se acuerdan Esos pinceles De abanico También Pueden usar Eso O pueden usar Un pincel Ahí están Mis pinceles Chéveres Los tengo aquí Acá están Voy a buscar De estos El más largo Aquí tengo Este Este Yo creo Voy a usar Este Porque este Es más cortito Voy a usar Este Y comienzo Con el pincel A Hacer Este ejercicio Si lo alcanzan A ver Alcanzan a ver Eso sí O si es que Realmente Alguna vez Me enseñaron Tal vez Ha cambiado La técnica Y lo que Tengo que Aprender Ahora Pero Más tocado Más tocado Acá Se está Levantando Entonces voy a Sin embargo Tocando Aquí El blanco Voy a ir Bajando Un poquito Bueno No soy La más Experta Me hace Falta Práctica Pero Es un ejercicio Más o menos Así Más o menos Aquí Como tengo El esmalte Como tengo La uña Hacia abajo Miren Se vino Todo el esmalte Se posó En la punta Entonces No sé Si hacer esto Bueno Quien sepa Hacerlo Mejor Me dice Y nos Enseña Si A mi También me gustaría Saber Creería Que es así Pero Lo he visto Mucho mejor Hecho Yo lo he visto Excelente En acrílico Y Y en gel Como Porque pues Como que tienes Más opción De mezclar Aquí No sé O no sé Si se da Mi punta Si Sandra Pues yo Tú sabes Que yo no soy La más experta En técnicas De semi Permanente Así Así que Solo estoy Experimentando Creo que Me puedo Quedar Aquí Eternamente Con mi Top De Perfección Entonces Voy a dejarlo Ahí Aquí seguir aquí eternamente bueno, prometo explorar más esta técnica porque no lo sé en semi he visto los de grandes, los hacen con pincel plano y unas cerdas más largas que otras, sí, como también ese ese que es ¿cómo se llama? el abanico también lo he visto entonces esta es una opción vamos a limpiar esto y probemos a ver, ¿qué otra cosa? ah, probemos con esto ah, súper, bueno entonces, hay pinceles especializados entonces, bueno está chévere no tengo listo eh, mira Snails Station y lo consigues en hlacosedora.com listo, vamos a probar entonces ahora a la vieja guardia no, sí con esto usando los dos con semi permanente yo no sé si esto está bien está puede ser raro oh, miren puede funcionar creo que toca es como hacer una pasada curar hacer otra pasada curar o usar pigmentos mucho más esmaltes mucho más pigmentados voy a usar unos de 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 que son más pigmentados que son tan que son tan que son tan no es esto es no A ver Vamos a ver Aunque también lo veo muy traslúcido Ah no pero si Ah miren que con espumita También Deja una textura Allí Que no sé si funcione Vamos a probarlo Ahora ese mismo como Ese esmalte más pigmentado Voy a usarlo con esto Creo que No deja textura Para nada Me gusta Pero No logro el degrade O sea me tocaría Bueno Yo voy a limpiar este pincel Que está acá con cleanser O sea lo voy a limpiar O con por ejemplo el desengrasante También puedo limpiarlo con esto Este que está acá Lo voy a limpiar con agua Y seguramente al remover el esmalte El que Si ustedes lo usan para esmalte normal O de stamping Lo ponen Lo dejan remojando en removedor Y lo van limpiando No estas espumitas Estas son para maquillaje Estas son las de las uñas O sea Esplumitas exclusivas para las uñas Estas espumitas Para maquillaje que usamos Para las uñas Estas Bueno Creo que me toca Explorar más Como es el En semi permanente El degrade Pero bueno Paso a hacer degrade Con stamping Porque pues es la idea de hoy Hacer las dos Entonces Está claro Esto es lo básico De ahí ustedes pueden seguir Explorando Y experimentando Pero ¿Alguna duda de cómo hacer O cómo generar Al menos con esmaltes Y con Con esmalte O con pintura acrílica Al menos Cómo hacer eso ¿Les queda alguna duda O algo? Creería que no Pero pues Entonces miren Yo aquí voy a echar Cleanser en este tarrito Y esta parte Que usé Para el semi permanente Lo voy a Como este Desde que Miren Ahí lo absorbió todo Bueno Me toca como Hacer ese ejercicio E ir limpiando De esta manera Creo que si se mancha Pero no creo que O sea Se mancha la espuma Más no luego Transfiere color Listo Listo Voy al Siguiente paso Voy a dejarlo por acá Y es hacer Stamping Con Degrade Para ese Si o si Necesitan esmaltes Que sean De stamping ¿Si? Porque necesitan que Necesitan que sea Muy cubriente Al hacerlo A no ser Pongo asterisco Que usen de base blanco Si ustedes usan blanco de base Pues ya saben que todos Todos los colores Se van a ver Se van a notar ¿Si? Entonces Que vamos a hacer En ese caso Vamos Digamos Que vayamos a hacer Lo mismo Puedo hacer Degradez En diagonal Puedo hacer Degradez De varios colores Puedo hacer Degradez De solo dos tonos Lo que ustedes quieran ¿Si? Entonces Ya teniendo en cuenta Lo que hablamos al comienzo De la mezcla del color En el momento Que yo vaya a mezclar El color Pues tengo que tener en cuenta Que la mezcla de los dos Me da un color agradable ¿Si? Entonces Que es importante aquí Que tengamos Los dos esmaltes Ya abiertos O dos O tres O cuatro O cinco Los esmaltes Que vayamos a usar O que vayamos a mezclar Tener listo El raspador Y tener listo El estampador Bien Entonces yo aquí Tengo todo listo Y comienzo A Voy a aplicar Una cantidad Generosa Cuando tienen colores Como rojo O colores Muy oscuros O colores No sé Así Apliquen menos De ese tono Que del otro ¿Listo? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un raspado Vamos a raspar Varias veces Y vamos a hacer un raspado Así en X Miren De esta manera Entonces Mezclo 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 Entonces aquí La idea es que entre los dos Hay una mezcla Se vea esa mezcla ¿Listo? Y aquí voy a estampar En algo blanco Y no tengo nada blanco Aquí Vamos a ver si se ve Ahora se transfirió Me demoré mucho Voy a volverlo a hacer Ah bueno Acá más o menos se ve ¿Se alcanzan a ver la mezcla De los dos? Dice Yo para evitar Un color feo en la mitad Aplico blanco Y queda bien Ok Listo Voy a limpiar Aplicar A secar Tengo aquí Mi todallita A la mano Y repetimos el proceso Voy a hacerlo este Que muchas me han dicho Que no logran estampar este Es la misma placa Que tienen ustedes Entonces lo mismo Mezclo Raspo Recojo Estampador No estaré listo Recojo Y esta Y ahí está Mi degrade Claro ¿Dudas? Lo mismo pues Por ejemplo El cerebro Vámonos Si quiero ya Más tonos No sé A ver si me ocurre Este Al pronto rojo no Pero si Vámonos con tonos Así No sé Se me ocurre Estos No Yo sé que no es tan fácil A mí también me cuesta Sobre todo Que quisiera Que la mezcla Fuera mejor No voy a irme No voy a irme Por tonos Así Así El amarillo De pronto voy Entonces Es igual Puedo hacerlo Vertical Entonces Aplico Aplico Buena cantidad Porque Tiene que ser Una buena cantidad Porque Como obviamente Entre más pasadas Yo voy Retirando el esmalte Entonces voy mezclando En X Suavecito Bueno aquí Se me mezclaron Se me mezcló El azul Pero acá quedó Y Estampo Y ahí está Alcanzo a ver La transición Aquí el rojo O el fucsia Se alcanzó a tragar Un poco Del azul Pero Me alcanzó a sacar Un color lindo El del cerebrito Hagamos pues El cerebrito No sé Hagamos Quiero mostrarles Tonos Lo que dice Una de sus compañeros Decía que ponía Blanco en la mitad Puede ser que Ustedes pongan Blanco O puede ser que Ustedes pongan El color que Quieren en la mitad Eso es Súper importante Para que Hagan una buena mezcla Entonces bueno Por ejemplo Aquí puedo llevarme Puedo irme Como yo sé Que el azul Y el naranja Me sacan un color Que no me gusta Voy a poner Este amarillo En la mitad Para que me saque Un tono Que yo si quiero ¿Si? Tal vez lo voy a hacer Aquí ahorita Hago la El cerebrito Entonces vamos Con Esto Esto No saque suficiente Y el azul Entonces ya saben Con el raspador Paso por acá En X Mezclo Suavecito Y luego Recojo Y aquí tengo La mezcla Y estampo Vieron como Usé un tono Claro en la mitad Un tono Amarillo No se mezclaron Estos dos Me salió Un nuevo tono Y se ve Muy interesante Incluso se ve Como verde O algo así Se ve Súper bonito Eso También lo que dice Alexa O verde Y amarillo Para que aparezca Verde y azul Para que me aparezca Verde en la mitad Entonces tengo acá El azul Este cian Tengo el amarillo Y mezclo Quítate tú De aquí Ah Mezclo Y cuando recojo Me va a aparecer Un verdecito Aquí me quedó Un poquito rayado Tal vez me faltó Un poquito más De mezcla Pero Este es el Degrade Y con tonos De stamping Es como Wow Este me encantó Fue mi favorito Creo que es al revés Aquí está ¿Qué tal? Lo mismo Pues obviamente Ah Vamos a ver Con el cerebro ¿No? Vamos a limpiar Un poquito Limpiamos acá No sé Se me ocurre Irnos por colores Así Ya saben Que el rojo Es súper Súper fuerte Entonces Podríamos irnos Con un naranja En la mitad Y vamos a ver ¿Qué ocurre? ¿Qué sale de esto? Entonces Aplico Aplico Bueno Lo mismo Pueden hacerlo En diagonal O pueden hacerlo En puntos También Lo que pasa es que Ay No se me viene El caos Acá Mezclo Recojo Estampo Esto quedó Súper cool Es muy poco Notorio No sé Tal vez no se nota Pero vamos De rojo Naranja A fucsia El naranja Y el fucsia Me sacaron Un color Súper chévere Me gusta Fucsia y azul Quedan Súper lindos Sí Esta combinación También me gustó Y fíjense que son Dos tonos Complementarios Que entro en la mitad Uno que Los mezclo Aquí sacamos Una mezcla De Primario Con secundario Dos primarios Sacamos un secundario Y estos tres Están Súper geniales ¿Ven? Eso es todo Entonces A practicar A hacer A intentar A A lo que quieran Bueno Miren pueden usar Usemos estos dos Vamos aquí Cualquier placa Vamos esto Voy a usar Los dos tonos Oscuros Como de mezcla Que tengo Vamos a ver Que Que ocurre Mezcle ¿Se ven? Que es como En X Y por eso Es que tengo Que Bueno Está interesante No sé Si se nota Que no se nota En la cámara De transición Aquí Si se nota Resto Vamos a ver Muy lindo ¿Qué tal? Claro El amarillo Y el fucsia Funcionan Súper bien Ah miren Que acá Se nota Más Los dos tonos Que les digo Este color Se ve súper chévere Este me encantó También Eh Otro Otra combinación Que podemos hacer Es la de Los dos colores Glow in the dark ¿Sí? Para que los dos Alumbren O brillen En la oscuridad Entonces tenemos Acá Para colar esto Hagámoslo en diagonal En diagonal Tendría que raspar Obviamente en diagonal Para recogerlo Más o menos así Vámonos En diagonal Te quito acá Pongo acá Y tenemos que raspar En diagonal Si ven Como que tengo que recoger Un lado al otro Mezclo Tengo acá Y se ven los dos colores Súper geniales Miren la transición De los dos Vamos a ver Ah pero es que Tengo todo aquí Iluminado Pero Vamos a ver Cómo se ve ¿Les parece? Agar esta luz A ver Vamos a conectar Mi lámpara No estoy cargando ¿Qué pasó? Ah que boba Claro No pues si lo tengo Tengo conectada La luz A la La expresión Entonces Obviamente Miren Cómo se alcanzan A ver Los colores Neón De genial Voy a cargarlo Rápido Acá Y les muestro Miren Cómo alumbra En la oscuridad Sí Se ve Súper genial Ay miren Se me están regando Todos los esmaltes Miren ahí Cómo se alcanzan A ver Los neón Con esta luz Pero obviamente Si yo apago Esta luz No se ve nada Solo Se puede activar Con esta luz En cambio Los que alumbran La oscuridad Si yo apago La luz Sí se alcanza A ver Miren En la vida Real Iluminan Resto Pero es que En la cámara No se nota Casi Miren Miren Listo Bueno Dudas Dudas Sobre esto Técnica Sí Sí Ellos se quedan Ahí cargaditos Lo que pasa Es que Obviamente Por la cámara No se notan Tanto Mis uñas Esta noche Me gustan mucho Mucho Que brillan Así Es verdad Más colores Que alumbran Listo Pensaste Que me has dejado Algo encendido Buenísimo Está clara La técnica De degradé Dudas Sobre el tema Me toca Les prometo Explorar un poquito Más Sobre el degradé Y sobre Hacer Por ejemplo El baby boomer Y esas cosas Porque no lo sé Mucho H yo hice una Chica al manicure Con esos tonos Y dijo Súper chévere En la noche Alumbran Sí El azul dura Sí El azul ilumina Más El azul Ilumina Mucho más Tiempo Que el verde Pero pues Los dos funcionan Bien Pero sí Más el azul Es verdad Bueno Muchas gracias Espero Hayan aprendido Hoy Nos vemos mañana Ya saben Tienen una tarea Las que no Habían llegado Más temprano Y es Ir a Buscar las cuentas Del hteam Ver los diseños Que han hecho Con la placa Freakshow Y puede ser Que me etiqueten Ahí En esa cuenta En ese diseño Como ahora Me gustaría Que recrearas Este diseño O que me lo envíen A un mensaje directo La idea Es que Ustedes me ayuden A elegir Cuál diseño Recrear Para mañana Porque es que También Les quiero enseñar Que recrear O hacer diseños O copiar diseños Les ayuda a ustedes Muchísimo Técnicamente Entonces Por eso Quiero que mañana La clase De las cuatro Sea una recreación De un diseño Del hteam Entonces Lo que van a hacer Es eso Buscar un diseño Que les haya gustado Del hteam Si quieren Búsquenlas A todas Están en mis Historias destacadas Ahí pueden ver Todas las cuentas Busquen los diseños Con el freakshow Y yo mañana Lo hago Bien Entonces eso Me ayuda muchísimo Y mañana Nos vemos Doble vez Porque a las cuatro Nos vemos Haciendo una recreación De alguna de las cuentas Del hteam Y A las siete de la noche Nos vemos Para la clase De stamping básico Con dust Listo Dust Él va a aprender A hacer stamping Con nosotras Y vamos a estar ahí A enseñándole Les parece Los diseños Que han llegado Al correo Están preciosos Esta mañana Llegó mi combo A H No Volví a oír A Nailo Ya no es su vecino Parece que no Yo también lo he extrañado No lo he visto Salgo a darle comida Y no está por ahí He visto la gallina Y he visto una nueva gallina Pero Nailo No lo he visto La verdad No he preguntado No Tengo como un poquito Miedo de preguntar Yo quiero esos esmaltes Estoy esperando la nueva placa Listo Gracias a ustedes Nos vemos Espero sus recomendaciones Para hacer el diseño De mañana Listo Porfa Porfa Ayúdenme con eso Y recuerden que yo subo Este video hoy Y que vayan Vayan y comenten Comenten Que aprendieron Que dudas tuvieron Etcétera No Yo no sé No creo que se me han comido A Nailo Pero no sé Por eso no quiero preguntar Esperemos Esperemos que en algún momento Volva a sonar Muchísimas gracias Un abrazo a todos Chao Un abrazo a todos Un abrazo a todos